Para muchos esta información ha resultado confusa, para otros la información finalmente le ha dado respuesta a una duda que nos hemos planteado desde hace mucho tiempo. ¿Por qué razón en México el número de casos con la cercanía que hay con Estados Unidos, con todas las voces especialistas que alertaban sobre una deficiencia en la cuantificación de los casos confirmados en México? Nos seguíamos preguntando qué es lo que estaba pasando, si había subregistro, si había una acción deliberada de parte del gobierno de ocultar información, si era un problema de falla de registros, en fin. Y finalmente lo que ayer explica el subsecretario de Salud en esta conferencia de prensa y que días antes se le había dado ya en una muy interesante entrevista con el reportero Richard Ensor, que es reportero del portal Medium y también del periódico The Economist. Finalmente ahí el doctor Hugo López-Gatell explica por qué razón México ha registrado o ha presentado los números y esto checa también con lo que aquí esta misma semana le presenté a ustedes, es producto del trabajo del ingeniero Tomás Pueyo, quien subraya que prácticamente ningún país en este momento en medio de la crisis tiene un número exacto, preciso, que se acerque al 100% de efectividad. Más bien casi todos los países hacen estimaciones. Y para poderlo diferenciar y explicarlo de una manera muy concreta voy a usar el mismo ejemplo que usó ayer el doctor López-Gatell para explicar por qué razón esta forma de medir los casos en México, que es a partir de un modelo sentinela, así es como se llaman, que no es otra cosa más que una forma estadística de registrar los casos. Y decía él, es muy parecido a cuando se hace una encuesta. Para quienes no estamos familiarizados tampoco con el trabajo estadístico, sí logramos entender que cuando se hace una encuesta no le preguntan al 100% de la población y a veces hasta la cuestionamos, ¿no? Porque a mí vemos el resultado de una encuesta y a mí nunca me han preguntado de una encuesta, porque lo que se hacen son muestras. Se toman una muestra de la población, suelen ser muestras muy pequeñas y a partir de ahí se hace una proyección. Es lo mismo el modelo sentinela. Lo que ha hecho el gobierno de México es, a partir de los casos graves que llegan a los hospitales, que muestran una sintomatología que apunta a que se trata de coronavirus, entonces sí le aplican la prueba. Y a partir de esas aplicaciones de pruebas diagnósticas y de los resultados positivos, entonces lo registran como un caso positivo. Y a partir de los casos positivos, con una serie de cruces estadísticos, porque entran unas cosas que se llaman los factores, obtienen un número que es el famoso cociente de multiplicación. Estimación, básicamente lo que hizo el gobierno de México con este modelo sentinela es establecer en 8 el número de exponenciación de casos y se establece lo siguiente. Por cada persona confirmada en México de coronavirus que detecta el gobierno, estima que hay 8 casos más que el gobierno no registra, pero sí existen. Eso quiere decir la estimación en palabras del doctor López-Gatell ayer. Por tanto, si en este momento México reporta 3,181 casos multiplicados por el factor que es 8, entonces establecen que habría en México 26,500 contagios. La cifra sigue siendo cuestionable en virtud de que los 3,181 casos es para muchas personas todavía bajo. En virtud también de que el sistema sentinela o el método sentinela es el que se usa para la cuantificación de la influenza. Y de las enfermedades respiratorias agudas y de, en general, toda la batería de revisión epidemiológica en el país. Ese dato se le cruzó al gobierno federal, a la Secretaría de Salud. No cambiaron de modelo porque ya lo dijimos aquí. No había pruebas, no había dinero para comprar las pruebas. En fin, se siguió sobre el modelo estadístico sentinela que defendió ayer el doctor López-Gatell porque, en efecto, tiene el aval de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en un resumen muy apretado de este asunto tan complicado, podríamos decir lo siguiente. O responder a las preguntas. ¿Mintió el gobierno federal o ha mentido el gobierno federal la Secretaría de Salud en estos meses sobre el número de personas que están infectadas en México? Bueno, todo parece indicar que no. Sencillamente, lo que no nos habían informado hasta el día de ayer es cómo estaban haciendo las estimaciones totales. Lo positivo de esto es que ayer finalmente lo han revelado. Ahora, ¿qué importancia tiene para ustedes, para mí, para todos en este país, saber si son 3.000 casos confirmados y 25.000 estimados? Bueno, es que tenemos probablemente mucho más cercana la cifra de cuántas personas realmente están infectadas por el coronavirus. Y entonces, es distinto hoy saber que hay no 3.000, sino probablemente 26.000 personas infectadas para entender que el problema sí lleva una tasa creciente y que no está el asunto tan controlado como se pudo haber explicado de otra manera. Para cerrar el tema, les adelanto para que me lo anoten ahí en la agenda, para que le anoten este espacio en la agenda de las cosas que aquí vamos adelantando. Porque se va a comenzar a hablar, después de que finalmente el gobierno revela cómo miden los casos, la otra cosa de la que se va a comenzar a hablar en México es de la tasa de mortalidad y se va a comenzar a hablar del índice de letalidad. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Les explico rápidamente. Cuando el gobierno nos habla de la tasa de mortalidad de una enfermedad, por ejemplo, del coronavirus, se refieren a la proporción de fallecimientos en un periodo de tiempo de un total de la población. Un ejemplo. Del 1 de enero al 8 de abril, en México han muerto 174 personas en un país de 129 millones. Por tanto, el índice de mortalidad es de 1.3. Porque es con respecto al número de personas muertas con respecto a toda la población de México. Ahora, cuando hablamos de índice de letalidad, es distinto. Porque ahí estamos hablando de que hay número de casos confirmados contra número de personas fallecidas para obtener un factor. Y entonces establecer que el índice, la tasa de letalidad es de 5.47%. Son datos estadísticos, sí. Son matemáticas, sí. Son datos técnicos, sí. Tenemos en todo caso que entenderlos, no necesariamente. Pero sí para efectos de quienes estamos informativamente detrás de la explicación real de por qué razón tenemos tantos casos, más o menos, en diferencia con otros países, esta información resultó muy importante. Sobre todo retomando la postura del presidente, quien ha señalado que los medios de comunicación estamos en una postura crítica y cuestionando todo. Esa es nuestra labor. Y por lo menos este espacio seguirá en esa labor, cuestionando todo, absolutamente todo, lo que signifique transparentar como ayer sucedió en la noche y reconocérselo al gobierno federal, aunque, por otro lado, puede haber interpretaciones de que el gobierno ha ocultado o sigue ocultando información. Eso, a partir de los cuestionamientos, lo sabremos más adelante.